¡Cándalo mi gente! Estoy contenta porque Anuel fue a ver a su hija Yanela ¡Mendito! Estoy tan contenta porque me imagino ¿Tú sabes cómo se siente ver una niña que no la había visto? Él dice que es la misma él, que yo se lo dije a ustedes esa niña cuando nació Yanela ella era la misma Pablito o se parecía Pablito a la misma y yo se lo dije a todo el mundo que eso fue ¿sabes? que era de él porque eso fue la gente, eso fue que cuando él dijo que lo que tenía era una niña empezaron a inventar, ustedes saben por eso yo le digo que las redes tienen que tener cuidado porque las redes es un poco es dañina tú sabes, la gente la gente pone las redes lo que quiere, se ponen a hacer a inventar cosas que no son verdad yo trato mira como ahora mismo y disculpen en verdad el video que no fue que no en verdad no no miré bien no analicé bien pero lo que cuando la hermana de Karol G para el parentemente parece que era era mentira que no era ella pero yo en realidad no analicé bien porque yo no persigo a la hermana de Karol así como tal yo persigo yo tengo a Karol pero lo que la muchacha dijo fue lo único que me fijé fue mira como es el humor lo único que yo me fijé gracias que usted está buscando la llave para el buzón lo único que yo me fijé fue que ella dijo que Karol nunca iba a hacer un comentario y menos hacia la niña de hacia una bebé que es inocente y como yo sé que Karol es así que Karol jamás ni nunca va a hacer parece que la gente está diciendo cosas inventando ustedes saben que la gente le gusta inventar muchas mentiras tú sabes diciendo cosas que no son ciertas que si esta persona dijo esto que cuando no lo han dicho por eso yo hablo cuando yo veo la persona o veo el artista hablando entonces yo pues analizo tú sabes digo una opinión de lo que dijeron porque es que eso es lo que pasa cuando cuando uno ve cosas de las redes uno no sabe que es cierto y que es no sabes tristemente uno no sabe mira quien está aquí mira quien está aquí esperando por mi mira quien está aquí ay lo veo mi chato que fue papi mira el gordo este viejo mi gordo viejo que fue papi compre un un bizcochito más bueno una señora que hace una una amiga mía que ella es de RD ay me encantan sus bizcochos ay ustedes no saben se los voy a enseñar pero anyway mi gente este pues que pasa que cuando uno hace siempre me ha pasado cada vez que yo cojo la información de de la de las redes sin sin ser que la que el artista habló o que yo lo vea siempre me pasa eh pues sale a reducir que no es la persona que no es lo que dijo que o lo que sea y entonces pues pero me disculpan porque en realidad eh yo no lo o sea fue que lo vi en las redes lo único que me que yo escuché fue eh o sea escuché lo que lo voy a cortar un pedacito porque dije que Carol dijo y es que la hermana de Carol dijo supuestamente fue lo que pusieron que la hermana que de Carol G había puesto algo en las redes y no salió a reducir que no era ella que era una cuenta falsa mi gente porque porque la gente hace eso que escándalo y lo único que yo tú sabes como Carol no nunca va a hacer un comentario de un niño pues fue lo que lo único que yo me fijé y yo pues hice el video pero no lo vuelvo a hacer no lo vuelvo a hacer mirando eh o escuchando a la gente hablando porque es que la gente es mentirosa se pasa metiendo mentiras en las redes pues pero ahora estoy diciendo que que Anuel fue a ver a Yanela porque él lo dijo de su propia boca dijo que fue a ver a Yanela y estoy contenta pues claro que sí gracias a Dios que con el tiempo he madurado y aprendido estoy pasando tiempo con mis hijos con mi familia si hoy mismo estuve con con la niña estuve con Yanela entiendes con mi otra hija súper hermosa súper hermosa y súper hermosa la conociste me encantó sí me robó el corazón igual que Catalea porque Catalea fue que yo yo vi a Catalea también y yo dije wow que yo estoy que carajo yo estoy haciendo Dios mío yo tengo que arreglar esta situación que entiendes que está pasando en mi vida entiendes que no era que yo no quería ver a la nena estaban pasando demasiadas de muchas cosas también que uy demasiadas de muchas situaciones como pasó pero gracias a Dios ay sí Dios es demasiado de bueno y y la conocí ya alegre de que él haya ido a ver a su niña bendito me imagino que se enamoró de esa niña porque es que ella es chulita la mamá la puso a bailarla otra vez y ella y ella y tan inocentes que son que ellos cuando son bebecitos así tan inocentes tú sabes son son ay Dios son inocentes a mí me encantan los bebés mañana será bonito bonito ay déjame quitarme esto porque ustedes saben mi gente la calor ¿qué fue papi? ¿está ahogado? escúchame allá está viejito ya estoy asustada mi gente porque él está viejito pero anyway este él dijo que fue Anuel dijo que fue a ver a Yanela estoy tan feliz de que él esté yo creo que no sé es que él se ríe de todo él toma la vida como un chiste y la vida no es un chiste y eso a veces pues me enoja de Anuel tú sabes que todo lo toma a chiste se ríe no sé si es que cuando se pone nervioso le hacen una pregunta que no sé o cuando mete mentiras él lo coge a chiste todo no sé lo estoy estudiando mi gente pero este Anuel es impredecible anyway es una persona bien difícil de estudiar porque él actúa de una manera y de momento cambia y puede actuar de otra tú sabes que uno nunca sabe con Anuel Anuel es una persona que es bien difícil de estudiar este bueno tóxico al fin pero él nunca va a cambiar ustedes saben de que él va a cambiar no va a cambiar el que es mujeriego es mujeriego mi gente ustedes lo saben lamentablemente pero la música de él es buena así que hay que escucharla todo sea tóxico o no sea tóxico la música me gusta la música de él la que no me gustaba fue la que estaba tirando de calle esa no me estaba gustando la que sabes dos o tres canciones de él que estaba tirando que estaba como fuera de control me digo él mismo lo dijo en en Molusco o sea acabo de verla estoy todavía en esa vi parte y dije empezar a hacer el video de la opinión eh que sabes opiniones y él mismo dijo él mismo es que nosotros no estábamos viendo cosas él estaba fuera de control y así mismo tiraba la música fuera de control y por eso es que se estaba como o sea se estaba cayendo porque cuando la persona es así como Anuel y se descontrola mentalmente también se descontrola todo se descontrola la vida se descontrola todo lo que está haciendo no es lo mismo ahora él volvió a ser el Anuel que era antes o sea que la música está cantando la música como el Anuel de antes eso es que era el bipolar esos son bipolares este pero bipolar no significa que es loco los agentes bipolar son bien inteligentes pues pero que pasa es que cambian de de mood ¿entiendes? ellos pueden estar o sea pueden estar un tiempo como el Anuel cuando salió de la cárcel o pueden estar el Anuel que estaba cuando estaba con Yailin ¿tú sabes? y a él no le conviene una opinión mía no le conviene estar con una mujer que sea de la calle una mujer así y disculpen verdad no es por querer hablar de Yailin pero no puede estar el Anuel no puede estar con una mujer así porque entonces él se pone peor todavía tú sabes una persona que es así eee bipolar o lo que sea o hyper debe de debe de balancear su vida con una persona más tranquila por eso es que yo duré 10 años con mi esposo mi ex esposo porque mi ex esposo era una persona pacífica entonces él me caliente armaba a mí si yo no puedo o sea uno tiene que pick and choose the battle yo no puedo estar con una persona eeeh que sea hyper o y que sea igual que yo porque entonces nos vamos a matar y es la verdad esta es la verdad estoy hablando con la realidad así que mi gente eeeh un consejito sabes si tú eres hyper no te busques un hyper porque imagínate se van a matar los dos y a veces uno se enamora de eso de las personas equivocadas pero nada eeeh la persona hyper o sea la persona pacífica puede estar con una persona hyper porque esa persona es pacífica eso puede ser al revés entiende este tú sabes dos pacíficos no pueden estar porque porque les voy a decir porque porque siempre hay la que es hyper y la que le gusta por ejemplo yo yo estoy con un hombre pues que es si yo estoy con un hombre que es ensorroso que no siempre tiene que haber un balance porque entonces yo soy la que me voy a inventar mira vas para tal sitio y vas para otro lado y él me va a seguir la corriente ¿verdad? ahora si yo estoy con si si yo soy yo si yo soy ensorrosa y estoy con un ensorroso imagínate nos vamos a aburrir los dos vamos a estar aburridos los dos y entonces ¿qué pasa? que la relación se pone como monótona eso es lo que pasa no se puede tiene que haber uno tiene que haber uno en la pareja que que anime al otro ¿ves? siempre es así un balance esos son los matrimonios que que duran bastante cuando hay un balance en el matrimonio esto es ustedes saben que yo doy mis opiniones y a la misma vez pues doy consejos ¿verdad? y ese es mi consejo y es mi opinión estoy contenta de que Anuel ¿ves? la gente se olvida rápido de lo que hacen los artistas no importa pueden cometer 20 errores pero cuando hacen las cosas bien pues todo el mundo los perdona y sigue para adelante ¿verdad? él se recuperó y no lo podemos juzgar porque no se sabe tú sabes estaba él estaba pasando como yo dije como te digo no estaba con la persona adecuada para que lo tranquilizara ¿entiendes? él mismo lo dice en el lo que pasa es que él no quiere hablar porque él sabe que cuando él habla mete las patas bueno y algo que me fijé que él dijo cosas que yo estaba pasando uy que sería lo que estaba pasando verla tan malo bueno me imagino es que no lo dejaban o sea él a lo mejor quería ver la niña pero como a la misma vez estaba pues en una relación y la relación pues tú sabes yo eso es lo que yo opino aunque había habían celos esa es mi opinión quizás yo estoy mal espérate que estoy cogiendo algo aquí me cayó encima yo siempre estoy cogiendo cantazos yo siento que que eso era pues o algo pasaba o pelea tú entiendes porque ¿qué es lo que puede causar que un padre no vaya a ver a su hija? o sea dígame ¿qué puede tú estar pasando? que tú no vayas no puedas ir a ver que no sea a que pues tu mujer tu mujer pues tenga no sé ¿verdad? es más yo no voy a decir nada porque después se forman problemas ¿verdad? y no me gusta no quiero incitar más odio porque en verdad esto ya se está pasando este odio que hay en las redes y en mi opinión ve pero tú sabes este quiero pensar que no que que no que no haya sido eso que no haya sido que él no fue a ver la niña pues porque por una mujer ¿entiendes? que él sea más capacitado que tenga más mentalidad que eso que dejar que una mujer no te deje ver a tu hija porque eso sería eso es ridículo pero cada cual ¿verdad? porque yo también escuché que Tecachi dijo que hay hombres que pues cogen muy a pecho las mujeres y se dejan dominar de las mujeres y no sé si tú entiendes este quizás pues Tecachi vio algo y él no dijo que es Anuel que él estaba hablando pero como él está enojado con Anuel quizás ¿verdad? uno pone uno y uno y uno dice ven acá la madre es indirecta fue para tú sabes que la mente de uno piensa en todo pero puede ser que esté errónea ¿verdad? pero para eso estamos nosotros todos para para nosotros ayudarnos a sacar la conclusión ¿verdad? porque esto es entretenimiento no es para hacerle daño a nadie entretenimiento para seguir con la novela ¿verdad? porque si la novela no sigue pues entonces ¿ok? y antes de que para que vean el bizcochito que rico ella se llama Camila Spooky ¡ay! el bizcocho se fue para el lado ¡no! Camila ella siempre me hace un bizcochito los jueves y yo mira que rico que rico que rico que rico tú sabes las redes es una cosa que yo he notado que que tú tienes que hablar como la gente quiere que tú hables y si no metes las patas y te condenan siempre hay alguien las redes es una vara de doble filo porque está los que tú le caes bien y están los que tú no le caes bien así que siempre va a haber crítica siempre va a haber tú sabes por eso yo gracias a Dios ya mis hijos tan grandes que nadie me puede quitar a nadie mis hijos están casados así que nadie me puede llamar a servicios sociales porque si no un tanto me llaman a servicios sociales dime pero mi gente ¿qué ustedes creen? ¿están contentos de que Anuel AA regresó? ¿ya es el mismo Anuel AA? dígame su opinión en la caja de comentarios